¡Gracias, Cristo! ¡Jesús! ¡Jesús, mi Redentor! ¡Mi Salvador eres Tú, Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Sólo Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Tú, mi Sanador! ¡Te doy gracias, Señor Jesús! ¡Cada aliento eres Tú, Señor! ¡Entregaste Tu vida por mí! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Oh, Dios! ¡Gracias, Cristo! ¡Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Mi Redentor! ¡Mi Salvador eres Tú, Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Jesús! ¡Sólo Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Tú, mi Sanador! ¡Te doy gracias, Señor Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Cada aliento eres Tú, Señor! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Oh, Dios! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Oh, Dios! ¡Gracias, Señor Jesús!